¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Nosotros también estamos bien, aunque a veces uno no está tan bien y dice, como por la buena educación del protocolo, estamos bien, pero en verdad es mucho más complejo, ¿o no? Estamos bien completos, estamos bien complejos. ¡Bien! 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 El tiempo es y está acá dentro de todas las cosas. El tiempo es y está acá dentro de todas las cosas. El tiempo es solo momento y se va. Un beso al cielo y lo que me acuerdo Tengo un amor tan profundo que tú No puedes dejarme amarlo Tengo un amor tan profundo que tú No puedes dormir y escuchar Adentro Afuera Y el tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas Encontramos tan profundo que yo No puedes dejarme amarlo 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 No puedes dejarme amarlo